Tras esta pieza de audición de gran valor patrimonial, hoy, con una armonía de su unido color y movimiento, vuelve a este escenario que tantas veces lo vio presentarse. Con un extracto de su antiguo repertorio, remozando en música, acá lo vemos en el expo Ricardo Bruno Altonoso y las historias de la historia de la música. Gracias a todos y a todos y a todas las historias de la música. Pescador de ilusiones, atrapado en mis redes, voy soltando los mares al baile de mis sueños, y me besan las horas, y me abraza los vientos, mientras mi alma chinoja va buscando su puerta. ¡Gracias! 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 Y sus raíces, sí, nos inspiraron a recrear de Chile danzas y cantos, danzas y cantos, sí, con mucho empeño, alegrando a la gente de nuestro suelo. De nuestro suelo, sí, de su renombre, el impulso nos daba la sangre joven, la sangre joven, sí, que fue el motor, hicieron el pafute un triunfador, un triunfador al sí, de eso dan cuenta todos esos artistas que a Viña llegan. Y a Viña llegan sí, y hasta Brasil, llevamos con orgullo nuestro decir, nuestro decir al sí, fue siempre sincero, nunca, nunca nos agitaron los fuertes vientos, los fuertes vientos sí, y el temporal, lo que habíamos siempre vivido, continuidad. Un triunfador al sí, juntos de nuevo, un poquito más viejo, pero contentos, pero contentos sí, este cumpleaños en la universidad lo estoy celebrando, hoy celebrando al sí con entusiasmo. ¡Nos continen por siempre! ¡Vamos cantando! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, muchas gracias por venir al Frente Café de Bárez Sánchez de la Universidad de Santiago de Chile. De esta manera, vamos por finalizar el proceso de celebración. De esta acción, muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.